de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte Urbano, Batallón Canino y Policía Militar del Orden Público, ejecutaron esta mañana operativos de transporte en el Boulevard Fuerzas Armadas con la finalidad de sacar de circulación buses brujitos que realizan este recorrido. En la operación se decomisaron siete unidades que fueron trasladadas a los predios del Instituto de Unión de Transporte Terrestre y saldrán de circulación por los próximos seis meses y deberán pagar una multa de 11.000 lempiras. Así es, correctamente, siete unidades. Bueno, según la ley de transporte dice que la unidad que no cuenta con ninguna concesión por parte del Estado, le corresponde una multa de 11.000 lempiras y seis meses de decomiso de la unidad. Hemos estado combinados con la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano, Fuerza Militar Antimaras y Pandillas, Vialidad y Transporte, Policía Militar del Orden Público e Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Y pues, claro que sí, tuvimos éxito porque encontramos personas transportándose ilegalmente. Asimismo, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas realizó la reseña de cada uno de los conductores y ayudantes o cobradores de los buses. Bueno, hay muchas rutas. Una de ellas es esta del boulevard Fuerzas de Armadas que van hacia el sector de Miraflores. Hay muchos brujitos que le llamamos nosotros y hay otras rutas también en el anillo periférico, en el centro. Pero esta vez decidimos poner el operativo aquí en el Fuerza de Armadas. Básicamente, choferes y ayudantes que caminan ahí de brochas, que le llaman ellos, por parte de la Fuerza de Antimaras y Pandillas. Que revisan a los usuarios también y a ver si no hay personas tatuadas y cosas así por el estilo. Según los dirigentes del transporte, estas unidades quedaron fuera del censo del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre porque los propietarios no reunieron los requisitos. Mire, estos muchachos están prácticamente fuera de la lucha de nosotros porque nosotros tenemos, para decirle una cantidad, tenemos 32 compañeros que están debidamente identificados con documentación en el instituto para que sigan su lucha porque incluso las autoridades están pensando seriamente en entrarle de una vez por todas a la ilegalidad. Y no sabemos en qué va a reventar esta cuestión. Como le repito, nosotros estamos en el proceso de legalización y confiando en Dios, en las autoridades que vamos a salir bien. A la gente que vaya a ver la mule cola de gente que hay allá, esperándole a nosotros, a los brujos, porque mire, estos carros supuestamente eran, les subieron a 10 pesos porque iban a ir con aire y todo, parado para la gente, guindado para la gente. Para HCH Noticias con imágenes de José Oseguera y la edición de Williams Padilla, les informó Nelson Sorto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!